¿Cuál ha sido el impacto del COVID-19 en el crecimiento y desarrollo de los niños? La actual pandemia ha desencadenado múltiples consecuencias para la salud de los menores. No solo la infección como tal, también generó afectaciones físicas. El confinamiento ha provocado importantes cambios en la incidencia de sobrepeso y obesidad. Además, registrando problemas de salud mental tanto psicológicos como psiquiátricos. Sobre este impacto y las herramientas para abordarlo desde casa, la Universidad de Ciencias Médicas UCIMED realizará este martes 10 de mayo a las 11 de la mañana una transmisión en vivo en su página de Facebook, en la que expertos abordarán este tema y sus implicaciones en el crecimiento y desarrollo de la población infantil. ¡Gracias!